Doy entrada al inventario 15BH A0212 Jetta clásico color blanco La parte de enfrente del parabrisa se ve bien, en perfectas condiciones Sus dos limpiadores están igual en su lugar La parte del cofre tiene un golpe en la parte de adelante Lo que es el costado del lado del chofer Está bien, se encuentra bien su salpicadero está bien Su espejo retrovisor, su espejo lateral retrovisor igual está bien Todo lo que es el costado del lado del chofer está bien Sus vidrios están arriba, se ven bien, en perfectas condiciones Lo que es la parte de atrás, la fascia igual está bien Su caravela está en perfectas condiciones, lo mismo que la cajuela El medallón también, su antenita no la trae Aquí observamos un golpe en la fascia de la parte de atrás Sus dos caravelas están en perfectas condiciones Por el costado del copiloto igual se ve bien, se ve en perfectas condiciones Sus vidrios están en perfectas condiciones Su espejo lateral igual está bien Lo que es la salpicadera igual está en perfectas condiciones Arriba lo que es el, lo que es el, el toldo vemos que tiene, tiene un golpe arriba en el toldo Tiene un golpe arriba en el toldo Por la parte del copiloto Por la parte del copiloto observamos que tiene, que tiene un golpe Por la parte de adentro tiene su estéreo Su estéreo, sus cojines están en su lugar En este, sus cojines son los normales Sus, sus bolsas de aire están activadas Igual en la parte de atrás El cojín de atrás está, está movido Está movido el cojín de atrás Hay algunas piezas ahí sueltas Vemos que en la parte de, de atrás Trae su, su repuesto y trae su gato con su llave La cajuela Vemos que Todo está en, en buenas condiciones por la parte de, de adentro Por la parte de adentro está en buenas condiciones Observamos su, su estéreo Su estéreo Trae su llave pegada Trae también Trae su, su llave Todo en, todo en perfectas condiciones Sus elevadores están bien Todo está en, en buenas condiciones lo que es la parte de, de adentro Lo que es el, lo que es el motor igual Se ve en buenas condiciones En buenas condiciones Le falta su polea Su banda, su banda no la, no la trae No trae su banda Trae sus recipientes Su tapón de aceite Su tapón de aceite Su bayoneta Su batería Su computadora la vemos allá al fondo Todo lo que es el, todo lo que es el, todo lo que es el motor se ve en buenas condiciones Todo se ve en buenas condiciones En buenas condiciones Lo que es la, la parte de enfrente Pues le falta su, su fascia Sus faros Algunas piezas vienen sueltas Acá ahorita se las vamos a, a sacar del carro Aquí observamos Dos faros Dos faros Dos faros Un ventilador El compresor del, del clima viene suelto Compresor del clima viene suelto Otro ventilador Lo que es el radiador igual Lo que es el radiador Aquí lo, lo tengo igual Lo que es la, la solera de la defensa De la fascia Igual está, está aquí Está cerca Todo lo que es la, la solera de la fascia Está desconectado Y lo que es lo, lo del clima Son esas piezas que vienen Vienen sueltas